Soy una mujer normal El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé dónde está mi sueño Ni por qué se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás seré feliz con él En su mirada yo me perderé Y no estaré Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Porque ya no sé Donde está mi sueño No sé dónde está mi sueño Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que salir Tengo que escapar al fin de ti De mí De mí De mí Oh sí Y dejar la oscuridad Sepultada en la profundidad Del mar Del mar Camino bajo el sol Pero es invierno Pero es invierno En mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón Robó Sí 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 Desesperada Porque ya no sé Dónde está mi sueño Ni por qué Se fue Desesperada Desesperada Recreda Dere Resesperada Cos 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 ¡Gracias!